Hoy en mi sueño te volví a mirar y en tus ojos pude ver la paz que yo siento estando a tu lado Y vas ilusionándome cada día más, intentando tu alma conquistar que me arriesgó sin miedo al fracaso Y soy que lucha a cada momento a tu lado pues mi corazón vive acelerado desde el día en que te conocí Y hoy me siento de ti enamorado quiero besar tu alma fuerte con mis labios para ser siempre de ti ¡Suscríbete al canal!